buenos días chicos y chicas espero que estén muy bien la clase de hoy va a tratar acerca del ciclo de vida de las plantas pero sobre todo vamos a hablar del elote en inglés le decimos corn siempre en este mes de mayo donde se encuentra también el día del agricultor nosotros sembramos las semillas de elote por aquí tengo unas con las que vamos a hacer una hojita que les mandé al final ok semillas de elote muy bien ahora voy a compartir pantalla para explicarles un poco más muy bien de corn from a seed to a tree how do plants come to be vamos a aprender una linda canción acerca de las plantas y sobre todo bueno que este vamos a ver lo que es el elote vamos a ver cómo es la canción grow a plant song grow 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 a plant starting with the seed give it a soil sun and water that's is all you need vieron vamos de nuevo grow 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 a plant starting with the seed give it a soil sun and water that's is all you need aquí tenemos el ciclo de vida de las plantas empezando desde la semilla seed luego germina germination luego seeding donde va creciendo y por último cuando se convierte en una planta adulta aquí tenemos la diferencia entre las semillas unas semillas de ayote no van a ser igual a unas semillas de lechuga son muy diferentes el tamaño en este caso el color se parece pero también tenemos la diferencia de su forma de su forma ovaladas y estas un poco más alargadas aquí tenemos más tipo de semillas miren que estas son las del maíz que estamos viendo hoy aquí tenemos algunas de frijol blanco otras como de arroz las diferencias de las semillas son importantes a la hora de que vamos a recibir nuestro producto final en otros países tenemos un elote de otro color miren por ejemplo este lote de color morado lo encontramos mucho en países como méxico y perú y vean las semillas las semillas salen del elote cuando está maduro lo guardamos no nos lo comemos y después de unos meses podemos utilizarlo como semilla aquí tenemos el ciclo de vida de una planta del elote empezando igual por las semillas donde va germinando la semilla nacen sus primeras hojitas luego sigue creciendo le salen más hojas el tallo se vuelve más alto para después florecer esta es la flor del elote y por último la fruta o verdura en este caso sería el elote cuando tiene este pelito sabemos que está listo el elote va a durar cuatro meses este es el la huerta orgánica del colegio nosotros tenemos todo listo en marzo la clase que tuvimos recuerdan que le pusimos mucho abono a la tierrita en este mes de mayo del agricultor que fue el 15 de mayo el día del agricultor nosotros empezamos a sembrar ¿por qué? porque ya vienen las lluvias y vamos a aprovechar este momento para que crezcan las plantas del elote y todo lo que queramos sembrar ahí incluso vainicas todo lo que hemos sembrado lechuga tomate cebollino kale y muchas otras frutas y verduras que nos pueden servir a nuestra dieta por eso comer frutas y verduras es una parte esencial para nuestra salud tenemos la piña tenemos la fresa pineapple tenemos el banano banana tenemos las uvas grapes orange naranja la pera pear strawberries apple y aquí tenemos calabacín bueno tomate zanahoria papa todo eso lo podemos sembrar de manera de manera orgánica sin ponerle venenos a las plantas cuidándola de animalitos que se las coman pero con una receta saludable podemos ponerle ajo podemos ponerle vinagre para que no se acerquen esos animalitos y sembrar otras plantas que van a espantarlos a ellos por ejemplo podemos poner plantas de albaca que son aromáticas o lavanda aunque la albaca también nos sirve para comer como miren que bonita ensalada podemos comer muy saludablemente y divertido podemos utilizar muchas frutas y verduras para divertirnos y después comerlas esta es una ensalada de monster y aquí tenemos una como de una carita utilizamos todas estas deliciosas frutas y verduras y podemos comerlas con yogurt con lechita u otros alimentos saludables Ahorita yo les traje a ustedes una hoja de trabajo para poder hacer en casa la voy a enseñar en este momento yo se las voy a enviar para que los padres lo puedan imprimir en su casa lo pueden hacer después otro día puede ser el fin de semana que tienen más tiempo pero ojalá lo puedan hacer porque cada vez que vamos pegando una de las semillitas que pueden conseguir también en la pulpería o en un supermercado que son de las delote podemos ir pegándolas y practicando nuestra motora fina que es muy importante para cuando vamos a aprender a escribir aquí tenemos el elote que vamos a trabajar y miren que lindo queda nuestro elote vamos a ver lo tengo por acá vamos a ver si lo tengo acá el elote listo sí aquí está ese es el elote final cuando ya pegamos todas las semillitas y luego podemos hacer algo mejor todavía prepararnos un delicioso popcorn que también sale del elote ustedes sabían podemos comernos un delicioso popcorn a ver nos vemos luego aligueros adiós y